Buenísimo día, feliz jueves y fantástica mesita para cómo está la cosa, sí, sí, la gamba espectacular a 9.60, pero esa medianita a 6.85 por kilo, bueno, la mesa fantástica, fijaros, fijaros cuánta cosita qué pesada de reír, se están pegando hoy esta gente, por Dios, yo no sé qué es lo que es que le da la risa pero bueno, rapes de todos los tamaños, todos los colores, sardinas de dos tamaños, ureles de dos tamaños, pijotas de dos tamaños, las bacalailles vienen muy baratitas hoy, las rayas frescas fantásticas, los salmonetitos rabiosos, la melusa, el corte, el salmón, las pintas rojas, las doradas, la alumina, una fresca gorda que han venido buenísima y como ven a varias de rapes tremendas, tanto gordos, pequeños, chicos, medianos, colas, cabezas, los rapes gordos, las salidas son fantásticas, buenísimas, están maravillosas ya, unos ureditos buenísimos, un boquerón de la careca, fantástico y como no, los pulpos vivos de Fuenjirola, la almejita de aquí del terreno, coquina, navajita, mejillón francés, armés, italiana, los mejillones y ya os digo que la gamba de hoy súper fantástica, fantástica, aprovechad los chollitos de hoy que el tiempo está muy bueno, vamos al lío.